Quemaron un carro, firman la familia unida. ¿Saben quiénes son los de la familia unida? Los de la mafia del poder. Y desde la colma les decimos que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Sus videos, todas esas porquerías que hacen y que fraguan, traman desde los pinos, porque el jefe de la mafia del poder es Peña Nieto, el jefe de la familia unida. Y su operador, el fontanero, el que hace el trabajo sucio, Osorio Ochoa, secretario de Gobernación.